¡Hola a todas! En este videotutorial vamos a aprender a hacer una blusa con manga tipo amapola como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la vamos a doblar como estáis viendo de un lado y del otro para colocar tanto el patrón delantero como la espalda, haciendo coincidir el centro de ambos patrones con la doblez de la tela. El derecho de la tela siempre quedará dentro de la doblez. Vamos a colocar los patrones como estáis viendo, siguiendo la dirección del hilo de la tela o los dibujos de la misma. En un principio colocamos el patrón delantero, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. La espalda la vamos a colocar justo al contrario, haciendo también coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Recortamos ambos patrones a un centímetro o centímetro y medio de todo su contorno, excepto para el bajo que dejaremos unos dos o tres centímetros aproximadamente. Recortaremos una rajita de unos 10 centímetros aproximadamente en el centro superior de la espalda, como estáis viendo, que nos servirá de abertura trasera. El delantero, al igual que la espalda, lo recortamos a un centímetro o centímetro y medio del contorno del patrón. El bajo lo dejamos, al igual que la espalda, a dos o tres centímetros, dependiendo de cuánto margen hayamos dejado para la espalda. Realizamos unos pequeños cortes al borde de la tela para marcar la anchura de la pinza. Para las mangas necesitamos cuatro piezas del patrón, es decir, que doblamos la tela por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y volvemos a doblar y vamos a colocar el patrón de la manga, como estáis viendo. Alfilereamos el papel de patrón a las cuatro capas de tela y recortamos a un centímetro o centímetro y medio de todo su contorno, excepto el bajo, para el que dejaremos unos dos centímetros aproximadamente. Las marquitas que os he dejado en el patrón las vamos a señalar con unos pequeños cortes al borde de la tela. Estas marquitas nos van a servir para hacer los pliegues que veis en lo que es la parte superior de la manga. Con los restos de tela vamos a cortar unos bies, depende del largo del bies. Entonces, esto es simplemente una tira como la que estáis viendo de unos tres centímetros aproximadamente de ancho que se corta en la diagonal de la tela. Únicamente necesitamos este bies para la terminación del cuello, así que nos hará falta la longitud que tenga el contorno del cuello. Lo primero que vamos a hacer es transportar la pinza, es decir, vamos a colocar un alfiler justo en el vértice de la pinza con el patrón superpuesto en la tela y colocamos otro alfiler por la parte de atrás del patrón y sacamos el papel de patrón con mucho cuidado de dejar el alfiler que hemos puesto. Ahora, una vez que abramos la tela, vamos a encontrar dos alfileres que nos van a señalar justo la terminación de la pinza por ambos lados del patrón delantero. Y ahora, utilizando los dos cortecitos que hemos hecho en el lateral y como referencia de la longitud de la pinza tenemos el alfiler, vamos a doblar como estáis viendo, siempre con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a coser en diagonal desde estos dos cortecitos hasta el alfiler o bien al revés, desde el alfiler hasta los dos cortecitos que los hemos hecho coincidir perfectamente uno encima del otro. Con un pespunte lineal sencillo, hacemos ambas pinzas y así nos van a salir exactamente iguales. Vamos a coser el delantero y la espalda por los hombros. Para ello, encaramos las piezas, es decir, con los derechos de las telas enfrentados colocamos una encima del otro y la hacemos coincidir perfectamente por los hombros y cosemos a un centímetro o centímetro y medio del borde de la tela por ambos hombros. Remataremos o remallaremos ambas costuras con una puntada en zig zag al borde de la tela. Para la terminación de la abertura de la espalda vamos a hacer un pequeño dobladillo pero súper finito como de pañuelo. Doblamos unos milímetros hacia el revés de la tela y volvemos a doblar otros milímetros y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, muy finito por toda la abertura. Cuando lleguemos justo al vértice, al final de la abertura, como habéis visto lo que hemos hecho es dejar la aguja hincada en la tela, hemos levantado el pie de prensa tela así le damos la vuelta y cosemos la otra parte. Con el cuerpo de la blusa aún abierto y con el derecho de la tela hacia arriba vamos a colocar un bies como estáis viendo con el derecho hacia abajo que vamos a coser a medio centímetro aproximadamente de todo el contorno del cuello. Realizamos pequeños cortecitos como estáis viendo perpendiculares a la costura que acabamos de realizar pero siempre sin cortarla. Colocamos la blusa con el revés de la tela hacia arriba y en los extremos de este bies vamos a hacer un pequeño dobladillo y doblamos como medio centímetro aproximadamente hacia el interior o revés de la blusa y volvemos a doblar nuestro bies de tal forma que quede totalmente en el interior de la blusa. Este bies no se va a ver en la parte exterior. Y vamos a coserlo de esta misma forma por todo el contorno del cuello. Ya sabéis que si este paso pues no se os da muy bien hacerlo con las manos siempre podéis utilizar la plancha previamente a la máquina de coser. Cuando lleguemos al extremo contrario vamos a hacer igual un dobladillo para la terminación. El bajo de las mangas lo vamos a hacer con un pequeño dobladillo tipo pañuelo doblando medio centímetro o un centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro o medio centímetro dependiendo de como queramos el largo de nuestra manga. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo por todo el bajo de las cuatro piezas que componen nuestras mangas. Si sois principiantes podéis planchar antes de coser a máquina todo el proceso lo que pasa que nosotros pues nos vamos ayudando con las manos para realizarlas. Un truco para no equivocarse nunca y que las mangas nos queden bien es ir encarando las mangas. Es decir, cosemos el bajo de una de las mangas y justo a continuación encaramos como estáis viendo otra de las piezas de la manga y vamos a ir cosiendo de esta manera las cuatro piezas encarándolas siempre. Esto es porque luego al colocarlas dos piezas van para una manga, dos piezas van para la otra y el centro de la manga es justo la parte más redondeada o más grande que veis en la misma. Y ahora vamos a llegar a la parte más delicada de la blusa que son las mangas. Vamos a comenzar a coser las mangas por la espalda. Vamos a colocar una de las piezas de manga como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados es decir, la manga estaría con el derecho hacia abajo y la blusa con el derecho hacia arriba. Empezamos a coser por la sisa como estáis viendo y una vez que lleguemos a nuestro primer piquete, es decir, nuestras primeras marquitas de que viene un pliegue vamos a hacer el pliegue como estáis viendo. Doblamos la tela de tal forma que cada uno de los cortecitos quede al lado del primer pliegue. Siempre vamos a doblar en esta parte los pliegues hacia el delantero como estáis viendo y vamos a ir doblando según nos va indicando esos cortecitos hasta cuatro pliegues que son los que forman esta manga amapola. Ya veis que no es muy difícil, además el tema de que tenga pues estos pequeños plieguecitos nos permite quizás pues acoplarlos un poco a nuestra forma. Una vez que la terminemos, esta parte ya la tendríamos lista. Una vez hecha la manga que va a la espalda vamos a hacer un pequeño truco para que nos queden ambas mangas iguales y es doblar como estáis viendo por la mitad la blusa y con un piquete vamos a señalar hasta donde llega esta primera manga en el lado contrario. Así nos van a quedar exactamente iguales. Y como ya tenemos el inicio de nuestra manga lo hemos hecho en la otra parte del revés es decir empezando por este inicio por el delantero aunque la manga corresponde vía a la espalda. Vamos a hacer esta manga comenzando por esa marquita que nos marca lo que es el inicio de la manga o el final de la manga en el caso en el que estuviéramos contando desde la espalda y vamos a fijarnos bien en hacer exactamente los pliegues de la misma forma. Esto es lo importante de este tipo de mangas. Es que realmente queden absolutamente iguales o por lo menos equilibrados. No importa el tamaño del pliegue si cogemos un poco más o un poco menos porque queremos encajar mejor la manga pero sí que ambas mangas tienen que quedar exactamente igual. Ya veis como lo estamos haciendo y al final nos quedará igual con nuestros cuatro pliegues de la misma forma como está en el otro lado. Vamos ahora con la manga que va hacia la parte delantera. Comenzamos de la misma forma que hemos hecho la manga anterior y lo que hacemos es coser desde la sisa hasta nuestras primeras marquitas para hacer nuestro primer pliegue. Estos pliegues, los de la manga delantera, los vamos a echar, digamos, hacia la espalda. Los tumbamos, como estáis viendo, siguiendo nuestras marquitas hacia la espalda y vamos cosiendo a un centímetro aproximadamente del borde de la tela de tal forma que quede ya completamente nuestra manga terminada. Tendré cuidado con que la línea de costura sea exactamente la misma que hemos seguido para la manga que ya tenemos cosida. Es decir, que no se monten dos líneas de costura porque va a quedar un poco a la vista complicado. Y como veis os he dejado el vídeo casi completo sin ponerle mucha velocidad ni nada para que veáis bien cómo se hacen estas mangas porque son bastante, no complejas, pero sí que tienen su truco. Como hicimos anteriormente, lo que hacemos también es doblar y hacer un piquete de donde empieza nuestra manga delantera. Y ya a partir de este piquete hemos ido haciendo el resto de la manga la manga que nos queda tal cual tenemos la contraria. Rematamos ambas costuras con una puntada en zig zag al borde de la tela. Doblamos la blusa por los hombros como estáis viendo con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a coser tanto la parte lateral de las mangas como los costados cerrando de esta manera la blusa desde la manga hasta el bajo de la misma. Y con una puntada lineal sencilla a un centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser desde el bajo de la manga hasta el bajo de la blusa siempre comprobando que las costuras de la sisa de la manga nos quedan ambas alineadas. Si no es así, siempre podéis utilizar el truco que yo siempre sigo que es coser desde la costura que une la manga al cuerpo hacia el bajo de la blusa y luego coso desde esa misma costura hacia el bajo de la manga lo que pasa es que como tenemos el bajo de la manga hecho nos tiene que coincidir las mangas perfectamente entonces este truco nos valdría si luego vamos a hacer el bajo de la manga en nuestro caso ya lo tenemos hecho. Rematamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Nos probamos la blusa y determinamos el largo a nuestro gusto una vez que lo tengamos vamos a hacer un dobladillo por todo el contorno del bajo el dobladillo lo haremos doblando la tela por el bajo de la blusa un centímetro hacia el interior o revés de la tela y volviendo a doblar otro centímetro y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a unos milímetros de esta doblez como estáis viendo si os veis un poco inexpertas en el tema de la costura este paso siempre se puede hacer con la plancha previamente y así nos va a quedar igual por todos lados ahí os va a resultar más fácil una vez planchado luego coser a máquina. Cosemos el botón en uno de los lados de la abertura de la espalda y al otro lado vamos a hacer una presilla o un ojal a mano se hace con el mismo hilo como estáis viendo utilizando el dedo en un principio como molde y luego pasando el hilo repetidas veces por todo el contorno para reforzar esta presilla y una vez que la tengamos ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo y si os gusta la costura, el do it yourself haceros vuestra propia ropa y accesorios no os perdáis este canal de youtube porque en él compartimos una gran cantidad de patrones y tutoriales totalmente gratuitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!